¡Suscríbete! Esos eran carnavales los de mi tiempo, olvidables cada día que vivía. Cajamarca sea declarada en adelante la capital del carnaval peruano. Vamos a donarle a nuestros amigos turistas que vienen de lejos. Por supuesto, que se lleven una guitarra a Ana Morina. Por supuesto, a nuestra cuenta, que le lleven el corazón a Ana Mora. ¡Bravo! El carnavalito es santo, milagroso... ¡Señorita que se hace enamorado! ¡Que se hace enamorado! ¡No quisiera como se moló! ¡No quisiera como se brota la calvar la gracia! ¡Para la calvar la gracia! ¡Gracias!